¡Riqueza natural, eh! Señores, miren que es lo que yo río Miren aquí Así no, señores Miren aquí Ahora son unas medias, miren un par de medias Entonces Si cuando usted viene, el río le da su su madera para hacer su fogón Si el río le da agua para que usted se bañe así, mira, para que esté ahí dentro de esa hermosura Mi gente, no le tiran basura, miren aquí, miren Pamper Quieren disfrutar del río pero no quieren cuidar el río Entonces es un problema Tenemos que tomar conciencia Esto que yo estoy haciendo, mi gente, se llama Turismo y aventura Y ahora mismo estamos haciendo senderismo acuático O sea, el senderismo acuático Ahí usted coge un caudal de agua Y ve lo que está pasando por ahí para arriba Miren Esto es tan emocionante Andar así como yo le estoy diciendo Que la experiencia Que la experiencia que usted se lleva subiendo el río No es la misma que usted se lleva bajando Porque usted va como encontrando desafío en el río Y eso, mi gente Eso es heavy porque uno se siente bien Como que uno está, ¿tú me entiendes? Como en una carrera de supervivencia Así mismo En plan, miren todo eso para arriba Vamos a ver lo que hay un chima para allá Pero después de aquí, oigan, mi gente Después de aquí, vamos a coger para el limón Que hay un salto bien bonito Para que ustedes se disfruten de ese ambiente Este es un lugar mágico, señores Miren eso Miren eso Pero para allá arriba es que se ve lo bonito Oiganme, así sea que yo Me tenga que meter a Mohamed en ese charco Y yo voy a cruzar para allá arriba Porque eso tiene que estar lindo Ahora, esto no es un hermosura natural Esto está lindo por aquí Miren eso Miren Lo más duro viene en camino Mira, yo estoy parado en una piedra Entonces esa piedra Está llena de agua Pero para allá arriba se ve Hay una cascada bien linda Estamos explorando, es explorando que estamos hecho Oiganme, yo soy de Ocova Y yo no sabía que en Ocova había tantas vainas lindas Oiganme, lo lindo viene ahora, feo Miren lo que forma esa piedra ahí Miren lo que forma esa piedra ahí Miren lo que forma esa piedra ahí Yo me dije que devolver de allí Yo dije que déjame ese techo para arriba Oiganme, encontramos algo duro aquí Oiganme, acabo del trame en el río Porque estaba cansado Y ahora estoy más preso Vamos a subir a un ching para arriba Porque para arriba hay más cosas Entonces vamos a ver Sigan con nosotros, mi gente Usted está aquí ahora, verdad Y cada vez que usted suba Usted se encuentra como algo diferente Algo nuevo Entonces como que te da curiosidad De seguir subiendo y seguir subiendo A ver lo que te encuentras La gente me dice Y que loco, porque tú estás flaco Un poco más Ellos creen que es en una canoa Que hasta vamos en la montaña Oiganme Oiganme esto a pesar de que es divertido Esto te llena de emoción Y de energía Porque a pesar de que tú estás viendo cosas nuevas En cada momento En cada momento que tú vas caminando Tú ves cosas nuevas Y a la vez que estás ejercitando Y a la vez que estás ejercitando Porque coge de allá abajo Donde nosotros cogimos para acá arriba No es tan fácil En esta parte del video La cámara, mi gente Se va a ver como un poco así Como borrosa Porque el celular se me cayó en el agua allí Se lo tiró a Federico y lo dejó caer Y cayó en el agua Pero sobrevivió A ver si nada que sea terminamos el video Así como está Se ve como un chico morrín Disculpenos esa parte Pero hay que terminar el video ya Porque estamos lejísimos Bueno, ya Nos vamos a despedir mi gente Porque la cámara no nos ayuda Se dañó por el agua Pero... Nada, no le damos a mentes Esto está lindo por aquí Por esta zona Espero que hayan disfrutado del recorrido ¡Suscríbete al canal!